Puerto Morelos es un municipio rico, tenemos ocho mil cuartos de hotel, tenemos marinas, tenemos restaurantes y nos visitan turistas de todo el mundo. ¿Pero qué pasa en Puerto Morelos? ¿Por qué el 65% de los hombres y mujeres y jóvenes económicamente activos no tienen trabajo? ¿Por qué hay hambre en Puerto Morelos? ¿Por qué hay necesidad en Puerto Morelos? Porque se han robado las oportunidades que le corresponden a los puertomorelenses y leonenses. Por eso, yo, Tirso Esquivel, aquí y ahora les digo que si ustedes, amigos de Leona Vicario, de Central Vallarta, de Delirios y Puerto Morelos, si ustedes votan por mí este 6 de junio para que yo tenga el trabajo de presidente municipal, tu amigo Tirso Esquivel también va a trabajar todos los días para que tú tengas un empleo digno, un empleo digno. Y por eso, por eso, esos 600 aviadores del ayuntamiento se van a ir a volar. Ya tengo 600 plazas. Estoy recibiendo solicitudes de empleo y les estoy firmando. Crear los mercados orgánicos de Leona Vicario, Central Vallarta y Puerto Morelos. 1.200 empleos. Voy a trabajar con los hoteleros para que contraten a puertomorelenses y a leonenses. Tirso Esquivel está siendo un compromiso contigo, contigo ciudadano, contigo ciudadana. Te voy a conseguir un empleo si tú me ayudas a conseguir mi trabajo de presidente municipal.